¡Buenas a todos! Aquí el Rubikeo y hoy les traigo un unboxing. La verdad es que estoy un poco confundido, ¿no? Porque este paquete no sé exactamente de dónde viene, no lo pone en ningún sitio, ¿no? Ojalá pusieran Cubeth o Z-Cube, yo que sé, que lo pusieran para saber, ¿no? Pero bueno, tengo una idea. Aquí en el fondo os he dejado un cubo increíble. Hace como un año o así hice un unboxing que se llamaba Unboxing Aleatorio o algo así y era sobre este cubo. Pesa muchísimo. Y es un Skub, gira muy bien. Y lo tengo en esta posición porque aquí encima dejo cubos, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos uno de mis cubos favoritos, puedo dejarlo aquí encima y queda genial en la colección, ¿no? O así, por ejemplo. Así que nada, lo dejamos aquí en el fondo y espero que lo que hay aquí dentro esté relacionado con eso, ¿por qué? No estoy seguro. Así que nada, vamos a abrir esta caja, ¿no? Como podéis ver, es una caja así, plana. Creo que es de Cubeth, ¿vale? Creo, pero no estoy del todo seguro. Así que nada, vamos a abrirlo. Un corte por aquí, otro por aquí y el último. Por aquí. A ver... Creo que sí, creo que sí. Vamos a verlo juntos. Aquí pone dos Magic Cube, ¿no? Espero que sean dos cubos, ¿no? Y efectivamente, hay dos cubos. Vamos a abrir primero el que es más pequeñito, el que me interesa bastante, porque es muy especial. ¡Oh! Hay que abrir los dos. A ver... Aquí están. Bueno, y está vacío. Aquí tenemos el primero, que bueno, ya podéis ver lo que es, ¿no? Es un cubo súper raro y me lo he caído comprar por eso, ¿no? Porque es súper raro. Aquí tenemos Young Jun Inequilateral, ¿vale? Este nombre es muy difícil de pronunciar. He visto algún vídeo en inglés y, bueno, se hacen un lío y es muy gracioso ver cómo intenta pronunciar esto, ¿no? Y en equilateral, ¿vale? Supongo que significa que no es igual, ¿no? No es equilátero. Y aquí tenemos cinco versiones. Aquí tenemos en negro, en blanco, en azul, en rosa y, bueno, en verde quizá y otro tipo de azul. Y bueno, como es un cubo raro he dicho, bueno, si es raro me lo compro más raro aún, ¿no? Y me compro en versión rosa. Moju Cube. Vamos a abrir esto. Es un cubo muy barato, ¿vale? Vale unos 4 dólares o así y tiene muy buena pinta. Aquí lo tenemos. La verdad es que es muy, muy especial, muy diferente a cualquier cosa que tengo en mi colección, ¿no? Primero, ¿qué tenemos? Tenemos este cubo. Para alguien que no está muy familiarizado puede decir, ¡Ey! Esto es un mirror. Bueno, error. Si miramos la capa de arriba, es igual que un 3x3, ¿no? A ver si tengo un 3x3. Aquí tengo un 3x3. Entonces, como podéis ver, las piezas son iguales. Por lo tanto, decimos, ¡Uy! Aquí es un 3x3, por debajo también y por aquí parece un mirror. Es un cubo bastante raro, ¿no? Lo que han hecho es, todas las capas son de diferente tamaño. Vais a ver que la capa inferior es más gruesa que la del medio y la capa superior es mucho más pequeña, ¿no? Pero todas las piezas son igual de grandes. Como podéis ver, esta es igual que esta, esta es igual que esta y las del medio lo mismo, ¿no? Lo que parece que han hecho es que lo que faltaba de la pieza superior la han puesto aquí debajo y han conseguido crear un cubo diferente. Y bueno, rosita, así, con los colores. El patrón de pegatinas, ¿cómo es? Tenemos una punta roja, luego naranja, amarillo y creo que lo mismo, exacto, por el otro lado está lo mismo, ¿veis? Por este polo y por esto está igual. Y por el medio tenemos la franja verde, azul y lila. Muy bonito y bueno, y como os he dicho, ¿no? Fondo rosa. La verdad es que es muy raro. ¿Vamos a ver cómo gira? Bueno, la verdad es que un cubo de YJ, ¿no? No sé si es Moju. Sí, aquí pone Moju Cube aquí abajo, a ver si se enfoca. Moju Cube, ¿no? Un cubo de esta empresa, estoy seguro que va a girar bien, ¿no? Aquí tenemos estas capas, no se deforman, como podéis ver. Pero si giramos las laterales, sí que se deforman. Y va a ser bastante complicado. Primero, porque se deforman y también confunde mucho. Podemos resolverlo en la forma cúbica, pero las piezas estarán mal orientadas. Los centros, por ejemplo, puede estar el naranja mirando hacia aquí. O por ejemplo, si giramos, podría estar aquí, no lo podemos saber, ¿no? Así que bueno, es un cubo interesante, vamos a deshacerlo. Bueno, gira muy muy bien, ¿eh? Y estoy seguro que va a ser todo un reto, ¿no? Es un 3x3 al final, pero bueno, es chulo, diferente. 4 dólares, no puedes ir mal con eso, ¿no? Muy bien. Así que aquí tenemos el primer cubo. De hecho, lo podemos dejar aquí. Y veis que este cubo es increíble, ¿no? Puedes poner cualquier cubo encima. Y bueno, aquí está el que estoy más emocionado por este unboxing, ¿no? Es un cubo increíble, ¿no? ¿De qué marca? Creo que es de Lan Lan, ¿vale? Pon aquí Windtalkers, ¿no? Los, no sé, que hablan al viento. Un poco especial esto, ¿no? Cubo puzzle, Lan Lan, aquí, ¿veis? Y es un cubo que me llamó la atención hace mucho tiempo. Es decir, este cubo tiene como un par de años, ¿no? Pero bueno, al final lo he comprado. ¿Bonita la caja? Sí. Bueno, y si tienes menos de 3 años, lo siento, pero este cubo no es para ti, ¿eh? Solo a partir de 3. ¡Wow! Y vale, esto es una pasada. Está lleno de polvo, ¿vale? Hay que limpiarlo porque si no... Precioso. Claro, es que este cubo deben tenerlo en la tienda desde hace ya mucho tiempo. Aquí tenemos el logo de Lan Lan. Muy así callejero, ¿no? Parece como un graffiti. Y aquí arriba está el diseñador de este precioso cubo. ¿Veis? Este puzzle, aquí tenemos, ¿no? Lan Lan. Y en este lado tenemos J. Lin. Que bueno, es de John, ¿vale? El diseñador de este cubo se llama John Lin. Y es un genio, ¿vale? Hace modificaciones súper especiales. Y aquí tenemos esta modificación del S. Cube. Es muy, muy grande comparada con un 3x3. Me molesta un poco lo de las... Hay un pelo aquí. ¿Lo veis? Si no, hay un pelo, está súper sucio. Pero bueno, vamos a ver cómo gira, ¿no? Bueno, es un S. Cube al final, pero parece que tiene dos tipos de giros, ¿no? Parece que giran las caras. ¡Wow! Gira muy bien. ¿Vale? Y parece que giran como las esquinas, ¿no? ¿Veis esta esquina como gira? Pero bueno, al final es un S. Cube que lo han hecho una modificación. Es decir, esta esquina, pues gira en torno como un S. Cube. Y esto de aquí también es una esquina y por lo tanto gira en torno a la esquina. Pero claro, alguien que no sepa mucho puede decir ¡Uy! Esto has girado una esquina, ¿no? Y esto has girado una cara. Se deforma, obviamente que se deforma. Y bueno, a ver... ¿Veis el ruido que hace, no? De click. Y los colores, a ver, tenemos lila, rojo muy bonito. Y estas formas. Esta forma es muy interesante por dos motivos, ¿no? Primero, porque es impactante, ¿no? Ningún cubo de la colección tiene esta forma. Y segundo, porque hay algunas esquinas, ¿vale? Que no tienen orientación. Por ejemplo, la verde, la roja, la amarilla, la lila. Pero hay otras, por ejemplo, esta de aquí. Y esta de aquí, que tiene orientación. Y por lo tanto pueden salir algunos casos de paridad. ¿Vale? Pero bueno, supongo que será bastante fácil. Y creo que lo voy a deshacer, pero no en este vídeo, ¿vale? Vais a ver porque quiero hacer un vídeo deshaciendo los cubos más raros, ¿no? Y creo que este cubo estará dentro de esa lista. Así que, bueno, vamos a hacer un vistazo a este mirror, que ya se quiere mover, ¿veis? Va genial, a ver, corte esquinas. Perfecto. Lo difícil de este cubo primero son los centros, ¿no? Porque, ¿cómo empezamos? ¿Así? O así, mira, así. Creo que así, ¿no? Porque aquí parece que hay como el triángulo. Muy complicado va a ser al principio, bastante confuso. Pero bueno, aquí están los dos cubos, ¿no? Y bueno, es un unboxing bastante corto. Tengo más cubos en camino de Cubez, ¿vale? Es una tienda que está bastante bien. Pero el problema es que no te contestan los mensajes, ¿vale? Así que si queréis una tienda que os conteste los mensajes, Cubez no es la vuestra. Pero bueno, tiene buenos precios, envían rápido y estoy bastante contento. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño unboxing de estos dos cubos. Uno muy antiguo y lleno de polvo y pelos. Y uno bastante nuevo, ¿no? Rosita, de colores raros. No sé, me encanta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y aquí estaremos, como siempre. ¿Qué le pasa a esto? Del rubiqueo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!